Hemos llegado a más de 100 fake news desmentidas, con lo cual estamos de pestejo o no, porque en realidad no es una muy buena noticia que haya tantas, pero bueno, estamos relanzando lo que es el proyecto para que siga llegando a mucha gente, información de calidad chequeada, basada en evidencias científicas disponibles, y bueno, esto es parte de un proyecto autogestivo y voluntario que hacemos científicos y científicas de CONICET. El flujo de información es muy amplio, estamos en medio de un mundo polarizado, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el desarrollo de las vacunas, ¿cómo hacen ustedes para ir despejando este camino? Cuando empezó a caer todo el flujo de información que cada uno había recolectado individualmente al principio del grupo, eran muchísimas fakes de distintos, como decís vos, aspectos tomados desde distintos lugares, con más o menos evidencia científica disponible, porque quizá no es lo mismo desmentir una, que el té caliente te protege de COVID, que desmentir que, qué sé yo, los tés de PCR son inespecíficos, hay muchas que tienen mucha evidencia, otras que no tienen tanta evidencia, y que hay que quizás ser un poco más hasta creativos, por ejemplo, en la de transmisión del virus por 5G. La verdad que no teníamos de dónde sacar, era una teoría conspirativa, que no se basaba en nada, no tenía un antecedente o algo, y fue difícil también poder buscarle la vuelta. Hoy murió una persona por ingerir dióxido de cloro, esta sustancia que no está recomendada para el tratamiento del coronavirus. ¿Cómo trabajaron ustedes sobre este tema? Bueno, este tema lo tenemos nosotros desmentido hace mucho, desde el principio casi de la pandemia, porque nos había llegado por redes sociales, nosotros más o menos el 55% de todo lo que, de todas las peques que estamos desmintiendo vienen por redes sociales, en verdad está prohibido, no solo no está recomendado, está prohibido su uso medicinal, con lo cual era simplemente buscar las resoluciones de ANMAT, y ya tenían hasta toda la información, no solo ANMAT, FDA, la de Canadá, la de España, digo, ahora salió como COVID, pero en verdad ya viene hace un montón, y sí, y hay casos reportados de muerte, de intoxicaciones, hay mucho más, en Mendoza hubo hace unas semanas, la semana pasada creo, cuando impactó todo esto en la tele, hubo casos de hospitalizaciones. ¿Qué pasa con la información que circuló en los últimos días sobre la vacuna rusa? En el caso de las vacunas, no, nosotros tomamos obviamente toda la información que anda circulando, el tema es que, bueno, en el caso de Putin, que ha dicho algunas cuestiones sobre la inmunidad, que demostró tener esta vacuna, el tema es que desde el lado científico, nosotros, desde el sector científico, lo que reclamamos son los reportes, que no están, con lo cual probablemente tenga esa inmunidad, no es que desconfiamos que no la tenga, porque la verdad que todas las vacunas que están ahora en fase 3, están demostrando generar anticuerpos y generar memoria también celular, y vos es difícil compararlo porque no tenés la información. Nosotros, como decimos, no es que decimos verdad, mentira, porque se nos canta, sino que nos basamos en evidencias, y esas evidencias hoy no están disponibles. La vacuna que se va a producir en la República Argentina, ¿anticipó ya reportes que no presentó la vacuna Sputnik? Claro, sí, las dos, o sea, están las dos en fase 3, pero en verdad, la de la de, justamente la de Chadox, la que se va a producir acá, la inglesa, y hizo el 20 de julio, publicó su reporte de resumen de resultados de fase 1 y fase 2, con lo cual tuvimos acceso a esa información, y por eso sabemos que la primera dosis genera un 91% de inmunidad, la segunda hasta un 100% de inmunidad en los voluntarios, ¿no? O sea, de inmunidad hablo de nuevo, de producción de anticuerpos y de respuesta, o sea, respuesta del sistema inmune de esa persona.